¡Suscríbete al canal! Ya vimos como se presentó Estrella Celestial por aquí aperturando esta lucha Pero se vienen más gladiadores esta noche Por ahí vemos como hay algunos inconvenientes Pero ese no será motivo para que las estrellas de esta noche en Phoenix Revolution Se sigan presentando mi güñona Así es como bien lo comentas, muy buen Tony Ya Estrella Celestial que también nuevamente ya le habíamos perdido un poco la pista Ya tenía rato que no se presentaba en alguna arena Y especialmente la arena GDL Ahora estamos viendo ya como poco a poco este luchador Este luchador aéreo está aquí en la arena GDL Con Phoenix Revolution Con este gran cartel que nos está brindando Esta promotora que la verdad chulada de cartel Y que más también en donde se presenta el arena GDL Aquí siéndose partícipe de este magno evento Y ahora esperar porque esto se está poniendo muy calentito Así es como bien lo comentas Jonathan Vemos como la gente sigue llegando aquí a nuestra querida arena GDL Para dar paso a este gran cartel Estilarizando las acciones en esta noche La familia de Tijuana por ahí ya estuvimos platicando Vamos a escuchar al turi Y damos paso al mismísimo litio Si no escuché mal mi buen Jonas Litio, litio, litio Litio, litio carnal Litio, litio aquí El mismo Fabrizio está aquí acompañándonos En el palco de Sierra Conche Y ahora vamos a ver Aquí el arena GDL Pero inicial es gancha de fútbol Está diciendo no el arena GDL Y muy buen malicio porque aquí está apareciendo el buen litio Ahí poniendo problemas técnicos que estamos teniendo Por parte de audio Ahora vamos a esperar el anuncio del mismo turi Y escuchar porque nos está costando escuchar un poco Pero vamos a ver lo que está diciendo Este mismo turi Amonra y legendario Amonra y legendario Haciéndose aquí partícipe Amonra legendario Ahora vamos a ver a este Estos dos jóvenes Y el mismo príncipe del raquetazo Ahora estamos viendo aquí ya la presentación De estos jóvenes de la escuela Uno del gallo y el otro De igual manera del mismo gallo Este mismo Amonra legendario Haciéndose partícipe de este gran evento En la tercera lucha mi buen Tony Así es Vemos como ya se presentan estos gladiadores Escuchemos Escuchemos Acompañándonos esta noche Lucha una caída Jonathan amigos de CL Conce Una sola caída Escuché por parte del turi Estas parejas Litio y estrella celestial Para enfrentarse a Amonra y legendario El príncipe del raquetazo Gladiador conocido y querido aquí Nuestra querida arena GDL Jonathan Así es como bien lo comentas Muy buen Tony A una sola caída El arena GDL Ahora si Ya queremos que empiecen las acciones Aquí El arena GDL Ahora vamos a ver Quien va a partir en justicia El mismo hipócrita Ah le está diciendo hermanito Que el mismo cepillín El apodado Aquí por la arena GDL Y ahora vamos a ver Cara a cara Amonra en contra del litio Y ahora si Toma el refri Pero se logra enzahar Rápidamente Va nuevamente Con esa toma Rápidamente Cargada ahí a la cintura Perfectamente Ahí está el mismo Amonra que ya lo está sujetando Del brazo El mismo litio Castigándolo Fuertemente Y ahora va la misma Repita la dosis Este mismo morra Lastimándose Con tricante Este mismo litio Que se logra Zafor Rápidamente Castigando también Nuevamente El mismo brazo Este mismo litio Ahora vamos a ver Estos dos jóvenes Que acaban de votar En el 2023 Recordar Que Que Tuvieron un gran éxito Cuando debutaron Estos jóvenes Y la gente Están Opasionando muy bien Y respondiendo Perfectamente Para que traen Una buena escuela De aquí De la arena GDL Aquí estamos viendo Como Está aplicando El mismo candado Este mismo amorra Se logra Zafar rápidamente Este mismo litio Para castigar Nuevamente El mismo brazo Y ahora sí Ten cuidado Porque le puede provocar Una grave lesión A este mismo amorra Ahora sí Eso se está poniendo Muy, muy, muy Rápido Con estos castigos Brevemente Muy buen toni Así es Vemos como Litio Muy rudo En esta caída Por ahí Imprimiendo Presión A las muñecas El coteo Por parte Del referee Solamente dos Amorra Por ahí Reponiéndose De a poco Lleva litio Con el toque De espalda Solamente dos También por parte Del referee Vemos como litio Lleva litio Lo lleva Plancha Por parte De amorra Se la devuelve Solamente dos Por ahí Muy atento Viene con este Resorte Litio Resbalando Pero eso No le quita No le quita Lo rudo A esto Gladiador Vemos ya La gente Muy metida Y vaya Jodazo Le brinda Y legendario También le tocó Mi buen Yona Está tocando El buen Legendario Que también Lo agarraron Descudadamente Y cuidado Con el cuadrilátero Porque por el frío Se está haciendo Un poco resbaloso Pero estos jóvenes Son profesionales Ellos tienen De mostrar La calidad Que tienen Estos jóvenes De la arena GDL Y ahora viene El mismo celestial Y ya Como ya lo comentábamos Ya tenemos rato Sin verlo Aquí para las islas De la arena GDL En contra De ese mismo legendario Misma altura Mismo peso Está tenido Este mismo celestial Al igual que el legendario Que ahí celestial Lo tiene Con ese pavesazo Ahí Ravamente Lastimado Y del otro lado El mismo lixo En contra De este mismo Muldra Que ya Que ya lo está Haciendo la persecución Y dándole Ese raquetazo Muy bien Muy bien Impactado Y la gente Se está prendiendo Poco a poco Muy buen Ya Llevan a Muldra Ahí En contra De la primera fila Por ahí Los aficionados Llevándose Más que la La experiencia Llevándose Por ahí La convivencia Directa Con Amundra De este lado Vemos como Estrella Celestial Ya está llevando A su constrictante Y vaya Vaya Constricta Está propinando Litio Al mismo Amundra Que ya no ve Lo duro Sino lo que pido Ya lo llevan En contra Del sillerío Y si ya son Si ya se le están Volando Vemos como por ahí Lo quieren ahorcar Con esta silla Pero resistiendo Perfectamente Estrella Celestial Castigando A legendario Vanagloriándose Por ahí Presidiendo Fortaleza Pero solamente Es cuestión De instantes Para que legendario Saque la casa Mi buen Así es Como bien Lo comenté En el momento Oni Sacando la casa A estos jóvenes Que la verdad Se están poniendo La casaca De rubros Ahora vamos A ver El mismo Estrella Celestial Como tienen ahí Lastimadamente A este mismo Lleguinario Y ahí De lo más alto El esquilero El mismo Litio En contra El mismo Amundra Y estos dos Están dando Duramente Aquí En la arena GDL Y ahí De otro lado Vemos Esas patadas Por parte Del mismo Litio En contra Del mismo Amundra Ahora viene Con el juego Y ahora Es el mismo Legendario Que el siglo Detiene Con esa patada De siglo De cabrita Ahora vamos A ver Como Estuvimos Dos Litio Y este Celestial Viene con el juego Y ahora Para el tres Es el mismo Amundra Que le tiene Su patada Y nuevamente Litio Con esa doble Patada Para estar ahí Lastimado A este mismo Amundra Y sacarlo Para el otro Para que Es el mismo Legendario Y ahí En la ceja De bailarro Y ahí Resonando Con la misma Hipótica Que dice Que solamente Uno Que no sea Mañoso Pero ahora Si uno Contra uno Vamos a ver Como este mismo Legendario Está haciendo De la suya Y así Lo está Desprendiendo El mismo Litio Y que manera De Derribar A este mismo Legendario Y ahora Vamos a ver De que cuero Sale más Cordea Ahora vamos A ver Este mismo Legendario Este Celestial Como la Sota Y en el mismo Litio Con esa doble Patada Para sacar Al mismo Legendario Muy buen Tony Así es Dejándolo En muy malas Condiciones A Legendario Cuando vemos Como Amondra Ya quiere hacer El relevo Y viene En contra De este Litio Ya por ahí Lo estuvo Castigando Parece Que hay intervención Que está pasando Mi buen Jonah Legendario Bastante Molesto Cuando vemos Como Litio Imprime Presión A las muñecas Y Estrella Celestial Por ahí Echándole La culpa A otros Porque Él no fue Él es bien Bueno Él es bien Bueno Pero Hablándolo Chísticamente Muy buen Tony Cuidado Porque ahí Ya Ya está saliendo Un poco Un poco Para la luna Porque ahora Si este Raquetazo Está retomando En toda La NGDL Y ahora Si Estamos viendo Aquí Al buen Vítor De la salera Recordar A que Raquetazo Está Proponcionando El Nacional Celestial Y como nos viene Comentando Ahora Recordar Que el azadero La casa De luchadores La casa De la arena GDL Estos mismos Como ahora Están haciendo Estos jóvenes Porque también Ellos son partícipes Del azadero Ahora vamos a ver Como poco a poco Le están llevando A las acciones Llevando lo más alto Y así respondiendo El mismo La monra Para sacar Al mismo Estudio Celestial Miren con El juez De puertas En los más altos Cuidado Porque ahora Ese vuelo Viene el legendario Para sacar El mismo litio Ahora se prepara El legendario Quiere entre Segunda Y tercera Salida Mantequilla Cuidado Cuidado Porque ahí Tenemos al mismo Legendario Como Como Está promocionando Trencia patala Y ahora También casicándolo Fuertemente Es el mismo Legendario Ahora Vamos a ver Como estos jóvenes Están preparando Poco a poco Para acercar Las acciones Aquí la guerra GDL Con este brillito Que está haciendo Este Diva Que nos está Soprimiendo Este enero Ahora sí Muy bien Tony Esperar Porque esto Cada vez Se pone de fuego Estos gladiadores Logrando Contaquear A la gente La gente Bastante Metida Esta noche Además Son gladiadores Conocidos Aquí en la GDL Cuando vemos Como Legendario Está propinando La patiza De su vida A su contrincante Ya lo lleva A este mismo Litio En contra En contra Del esquinero Parece que lo quiere Masajar Cuando finalmente Lo estampa En contra Del suelo Viene Legendario Observando Amon Reclas Cigando Estrella Celestial Vaya Vaya Pierna Está encajando En todo El pecho Dejándolo En muy malas Condiciones Pidiendo Clemencia Pidiendo Por piedad Pero nuevamente Le dan Un codazo Para que sufra La canalla Mi buen Yona Preparando Eso Como bien Lo dice Mi buen Tony Como amor Monra Está teniendo en malas Concesiones A este mismo Tere Celestial Y del otro Lado El mismo Legendario Teniendo en malas Concesiones A este mismo Litio Que estos Están respondiendo De manera Instantánea Ahora sí Ahora sí Pidiendo Estos Estos hombres Que cada vez Se ponen más rudos Ahora vamos a ver Como este monra Pidiendo Esta noche Ahora vamos a ver Estos jóvenes Vamos a ver Cómo Cómo está Poco a poco Iniciando Cuidado Con este legendario Que es el legendario El Príncipe Raquetazo Haciendo su honor A San Pablo Muy buen Así es Mostrando Por qué le llaman El Príncipe Del Raquetazo Vaya castigo Y partiendo En el pechito De litio Dejándolo Por ahí Enmarcado Y Estrella Celestial Ya lo vemos Arrastrándose Por bajo Del cuadrilátero Pidiendo Que por favor Ya no lo maltraten Que ya no le peguen Pero vemos Litio Cómo está Sufriendo Las inclemencias Por parte Del mismo Legendario Y a Monra Quien ahora Le están imprimiendo Ahí castigo Hacia las muñecas Y un raquetazo Ante la Lo que viene El raquetazo Del mismo legendario Lo llevan En contra Del esquinero Y viene a Monra Con este Lazo al cuello Y legendario Termina Propinándolo El aso al cuello Lo preparan Viene a castigo Viene con estas Patadas En cascada Vaya Que están castigando A Litio Dejándolo En muy malas condiciones Millona Ahora si Litio Está probando Está probando La ruidez Es a estos cíclicos Que también Como bien lo dicen Para ser un buen Rudo Tienen que ser Un buen técnico Y legendario Y a Monra Lo están haciendo Verdaderamente Exencional Ahora vamos a ver Como poco a poco Están desarrollando Esta lucha Esta cuarta lucha De la Arena GDL De promociones Phoenix Revolution Ahora vamos a ver Como estos jóvenes Y el público Metiéndose brevemente Con estos jóvenes Y recordar a toda la gente Que de Alemania El mismo 21 de marzo Aquí en la Arena GDL Vamos a ver Estos jóvenes Como van a ser También partícipes Porque ahí ya me Están avisando Que el legendario Y algunos que están Aquí arriba Van a estar presentes En la GDL Y ahora vamos a esperar Estos jóvenes Vamos a esperar A estos jóvenes Que ya Vemos aquí El legendario En contra de Litio Mano a mano Y legendario Piden el apoyo De toda la ofición De la Arena GDL Como están Obacionando Al príncipe Del raquetazo Y ahora viene El mismo rudo Este litio Vamos a esperar Ahora vamos a ver De que cuero Sale más correo Ahora vamos a ver Quien tiene más agallas Quien tiene más escuelas Porque solamente Se demuestra Arriba el cual De la Tiro Muy buen toni Así es Millona Pero como tú Te puedes dar cuenta A estos muchachos Se les notan lenguas Que se alimentan En el asadero Porque ahí comen Los campeones Y se les ve El físico Fortaleza A ambos gladiadores Cuando vemos Como legendario Ya van Desde la segunda Proyectando Al mismo litio Vaya enganche Partiéndole Todos los ausianos Galbó el litio Que viene con este Lazo al cuello Lo lleva con este Reguilete Intento de quebradora Pero legendario Reponiéndose Y enganchándolo Viene con esta Patada Y directamente La quijada ¿Qué le pasa Estrella Celestial? Se tropezó Pide piedad Tiene vergüenza Tiempo muera Tal vez Jonah Me dio pena Me dio vergüenza Porque esta Estrella Celestial Se acaba de caer Porque se quedó Asombrado Del mismo legendario Nos espera Cuando vemos Como la agilidad Recibe un raquetazo Enganchándolo Y enganchándolo Pueden llevarse La membresía Aquí A todos los usuarios Que están suscritos A esta membresía Para llevarse Lo mejor de mejor De Guadalajara A sus alrededores Porque aquí Estamos viendo A Monra y el agilinario Cómo están respondiendo Llevando conteo Que están las ganas Dice uno Ah que es hipócrita La verdad Dos Y dice Nada Vente Solo dos Me va a dar Ahora si diabetes Mi buen Tony Así es Pues No comas tanto dulce Mi buen Jona Porque puede ser Peligroso Cuando vemos Cómo llevan Este par de castigos Legendarios Llevan con esta Urracarrana Y a Monra También El conteo Uno Solamente Uno Dos Dos Parece que viene El tercero Rompen el castigo Perfectamente Estos muchachos Algo le están Reclamando Al referí Estos muchachos Se están Desconcentrando Se están Desconcentrando Y le están Diciendo A este muchacho Que le gusta El culero Le gusta el culero Le están diciendo Chulo Pero sin H Mi buen Tony Ahora vamos a ver Cómo sale El panino Dice uno Dos De este Tres ¿Qué está pasando Mi buen Tony Dicho Esto es el especial Se está llevando La victoria Aquí En la B En qué momento En qué momento Pasó En qué momento Fue Pero vemos Cómo El referí Está reconociendo Que hubo foul Y le está dando El gane Al legendario Y a Monra Litio Ya quiere Por ahí Arreglar las cosas A golpes Con el mismo Referí Pero vemos Cómo El referí Reconoce Que hubo foul Y ya Oficialmente Dio la victoria Al legendario Y a Monra Llego Yona Eso es justicia Eso Se está haciendo justicia Y legendario A Monra Se está llevando La victoria Aquí en la NGDL Y ahora sí Esperar Porque esto Esto todavía Sigue Y esperar Las entrevistas Sigue 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 Hola ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Selegonce Es muy fácil Y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Selegonce Pero a ver Mi José Espera Explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien Por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconte Amigos De Teleconte Esta noche A la arena GDL Me encuentro con Estrella Celestial Estrella de regreso A la arena GDL Y ahora sí Quisiste aplicar el colmillo Pero no te salió Y te llevaste Esta derrota Pero sí El apoyo De esta bonita gente Así es Otra vez Estamos de regreso Venimos por algo Que dejamos pendiente Estuvimos un rato Nos retiramos un rato Pero volvemos Y como ahorita vieron Demostramos De que está hecho Estrella Celestial Venimos por más A pesar De que esa lucha Habíamos ganado El referee nos descalificó Pero eso no es justo Y eso no se queda así ¿Pides una revancha O qué va a seguir Después de esta derrota Que tuviste? Así es Que nos echen a cualquiera Ya vieron que estamos hechos Para cualquiera De la arena GDL Venimos y regresamos Por lo grande Como ahorita lo vieron Si nos echan otra revancha Contra ellos Contra otros nuevos Pero venimos Por todo Y mejor que nunca Vimos Como tú lo estás diciendo Preparado Más fuerte Estrella Celestial ¿Qué se puede esperar En lo que regresa Del 2024? Así es Este 2024 Volvimos a regresar Estamos esperando Llegar a los planos estelares Y llegamos mejor Porque vamos a lograrlo Y venimos por todo Agradecemos mucho Tus palabras Ya está amigo Seleconce y el hijo Estrella Celestial Para las cabras De Seleconce ¿Qué tal amigos? Habla Rayman El hijo del rayo de Jalisco Solo para invitarlos A este buen restaurante Que se llama El Asadero Cabrones Aquí hay de todo Delirios Torino Jackson Hay de todo Y lo principal Es La Rayman La hamburguesa Rayman Cabrón La número uno Que hay Y la más llenona De este mundo No se les olvide El Asadero Afuera de la GDLL Amigos Les hablo Alenco Tiburón Mastapateo Tiburón GDLL Nomás para invitarles Que vengan Y prueben Esta rica hamburguesa Pídenla como Tiburón GDLL ¿Dónde más? En el Asadero de Don Hugo Que se encuentra Al cosado de la arena GDLL Vengan y pruébenla Voy a hacer Hey que tal a toda mi gente Este video es para invitarlos A que conozcan a mis amigos Del Asadero A un costado De la arena GDLL Y que vayan Y prueben Esta hermosura Mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida De los campeones Ya lo saben mi gente Mis amigos Del Asadero A un costado De la arena GDLL Así que vayan Y conozcan La comida de los campeones Buenas noches Mi gente hermosa De aquí de la arena GDLL Los invitamos al Asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas Que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado De su arena GDLL Vengan a probarlo Amigos ¿Cómo está esta noche La arena GDLL? Me encuentro con el príncipe De raquetazo Legendario Te estás llevando La victoria De aquí en la arena GDLL Pero no de una manera Que tú querías Creo que las cosas Se pusieron muy calientes ¿Qué dices al respecto? Si no Yo creo que Tanto mi compañero Amorra Como tu servidor legendario No nos vamos a gusto Si como dices Nos estamos llevando al triunfo Pero no de la manera correcta Y si quieren ellos Como estrella celestial Y litio Si se dicen muy capaces Muy profesional Que nos ganen Pero de una manera correcta No de esa manera También la próxima semana Te espera Un gran reto La verdad que Los Storm Bros Están esperando Y al igual Que tu hermano Esperan ansiadamente Esa lucha ¿No? Si no Yo creo que Bien dice el dicho Para ser grande Hay que enfrentarse a los grandes Y no creas Si estoy muy nervioso Por enfrentar a alguien Como lo son Los Storm Bros Como del hilo Y streamfly Pero también muy contento Y muy agradecido Que ellos Como ustedes lo vieron En redes sociales Ellos fueron los que nos buscaron A nosotros A mi hermano Y a tu servidor legendario Señal que Estamos haciendo las cosas bien Que van por buen camino Que se hayan fijado Unos novatos como nosotros Y nos den la oportunidad De enfrentarlos A ellos A esos dos monstruos De la lucha libre Como es Delirio y streamfly Pues muy contento Pero a la vez muy nervioso ¿Qué se espera De los hermanos Como ese servidor legendario Llegaron los planes estelares Rivales Campeonatos ¿Qué se espera De estos dos hermanos? Si no 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 Yo creo que Tanto mi hermano Como tu servidor Creo que tenemos La mente Bien Bien fijada En un objetivo Próxima semana Los Storm Bros Y de ahí adelante Claro que Como todo novato Queremos campeonatos Máscaras, cabelleras Que nos tomen en cuenta Para más eventos Y como tú le dices Llegaron A un sitio estelar Al lado de mi hermano Sería mi sueño ¿No? Agradecemos mucho Tus palabras Ya está amigos Seleconce Ya lo dijo El príncipe del rejetazo Legendario Para las cámaras De Seleconce El príncipe del rejetazo